Jairo ¿Sí, papá? Hijo, quiero que entregues estas hojas a quienes le ponen sabor a la vida Está bien, papá ¡Vaya! 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 Vaya! Vengo a mostrarles lo bello, lo bello y hermoso de mi país Vengo a mostrarles lo bello, lo bello y hermoso de mi país Del altiplano hacia los valles quiero cantarles mi canción Del altiplano hacia los valles quiero cantarles mi canción Sabor de mi tierra, sabor de mi país, bailando esta talla que me gusta a mí Sabor de mi tierra, sabor de mi país, bailando esta talla que me gusta a mí Música Sabor de mi tierra, sabor de mi país, bailando esta talla que me gusta a mí Sabor de mi tierra, sabor de mi país, bailando esta talla que me gusta a mí Sabor de mi país, bailando esta talla que me gusta a mí Sabor de mi país, bailando esta talla que me gusta a mí ¡Saya! 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 Del altiplano hacia los valles quiero cantarles mi canción Del altiplano hacia los valles quiero cantarles mi canción Sabor de mi tierra, sabor de mi país Bailando esta salla que me gusta a mí Sabor de mi tierra, sabor de mi país Bailando esta salla que me gusta a mí Tengo a mostrarles lo bello, lo bello y hermoso de mi país Tengo a mostrarles lo bello...